¿Quién va a aprender? O sea, no sé, dos streams por día O una cosa así No sé por qué pensé eso A ver ¿Ese es el Silberg? A ver Ah, ese es el Silberg Ah, ok ¿A quién se parece el Silberg? ¿A manos todo el día? Bueno, es que a ella también le gusta Le gusta el dinero Flox Fede Lobo El Papo Fede Flox Fede Flox Flox de la Molina Es grandecito el Silberg Es grandecito Está muy chaparro, mi compadre Pero aquí andamos, loco Está muy chaparro Ahí estamos Espérame, espérame Dale, dale No echarse de oxido Yo no entiendo nada